Era un tres hermano Casi de la misma edad Se criaron juntos Comían lo mismo Pero ninguno es igual Hoy todos tienen Su propio camino Y ven como pueden Y poco se ven Ahora para colmo No hace mucho tiempo Se les fue mamá ¡Guido! ¡Eh! ¡Bomborón, bombó! Pero cuando hay rumba Suenan los cajones Ese es el momento Que todos se ven ¡Quiporón, quiporón, quiporón! ¡Eh! ¡Qué cosas tiene este bambé! ¡Eh! 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 ¡Bai! Se diga Se diga Se diga Se diga Tiene Mo posting Y hoy Y hoy Quis Una cosa quieren saber, una cosa quieren saber de mí, ven, ven Que dato tiene un botanillo, y ahora mira, mira Cómo lo bailan los tres, igual que a usted Quintea Y se fue, costumbre de barrio, tocamos con tambores Se reúnen los hermanos, en un toque sin igual Sale una botella ron, dos, tres, cuatro, muchas más Y hay gente que hace tiempo, hace tiempo no se ve Suenan los cabones, ahí se vuelven a ver Y lloran, cantan, ríen, bailan, hazte la amanecer Oye, bebe, bebe Este es la salsa mayor, bebe